¡Lluve Lolo! Que da las órdenes allá atrás. Saludos a todos. Buenas noches. Eso. Ahí te va, Marticillo. Cuecita. Señoras, perdón. Decir amante, palabra ingrata que desata las pasiones. Decir amante, y justa forma de tratar a los ladrones. Decir amante, muy poca gente ha comprendido lo que encierra. Porque un amante es lo más noble y más sufrido de la tierra. Decir amante, es realizar el más inútil sacrificio, es ir rodando de cabeza al precipicio, es el más triste de los oficios. decir amante, es esperar en la penumbra solitaria, una limosna de cariño como paria, sembrar destina tu vida diaria. Tu vida diaria. como te insultan a menudo, es renunciar a los principios y al orgullo, por un cariño que nunca es tuyo. decir amante, es agachar ante la gente en la mirada, fingir que gozas con el alma destrozada, y al fin de cuentas, quedar sin nada, y al fin de cuentas, quedar sin nada. ¡Gracias! ¡Bravo, bravo, 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 bravo!